Número 4 el jugador del show Hampton En la liga premier de Inglaterra cabeceaba pero por encima de la cabaña de Douglas Forbis, le ganaron a Forbis Me parece que había ahí un pequeño contacto en la cabeza también de Fletes Forbis El árbitro si no lo vio Por eso termina otorgando el saque de puerta a favor de nuestra selección La recuperó Idris Subaba, la tocaba en corto Kofi quiere Aquí está Daniel, sigue Kofi quiere El abarrido por Tuna Marvin Providencial Marvin Fletes Ganaba Amartey, Daniel Cortito para Idris Subaba Este va a jugar por izquierda donde sale Mohamed Abdul Salitsu La pide Amartey, Daniel Y los dos andan la mano vendada Curioso, los dos centrales, la mano derecha vendada Kofi quiere Quiero ver como se posiciona Medina en este segundo tiempo Octavio, recordaré que El círculo central ahí está en el centro Pero una línea de tres aparentemente aquí ganaba Mohamed Kudus Bely iba un poco más al ataque que en el primer tiempo Prácticamente dejando solo como recuperador a Jason Idris Subaba Idris Subaba Daniel Amartey Abierto por derecha estaba Alidu Seidu, prefirió jugarla para Mohamed Abdul Salitsu la pone dentro del área La corría, la corría Iñaki Williams Le quedó al guardameta Forbis, la regalaba Barrera Harold Medina que no pudo Amartey que por poco la pierde Imprecisa nuestra selección para este segundo tiempo Barrera regalando una pelota inocente Medina no puede controlar Creo que hay que controlar un poco los nervios de los muchachos Más que nervios, ansiedad Ya pasaron 45 minutos Si me decís que llegas al 48 con nervios Por favor Lo de Medina Por favor Aquí bajaron A meter la pierna fuertísimo Sobre Daniel Kofi Quiere, el jugador del Friburgo En la Bundesliga de Alemania Será saque desde el costado para la selección de Ghana Figueroa apostando por el toque de pelota Que por el músculo defensivo Ya que no, no se quiere No se quiere echar atrás No quiere renunciar al ataque En este caso Marco Antonio Figueroa Falta que comete Jason Metía fuerte un golpe ahí en el costado A Daniel Kofi Quiere este que se incorpore el número 8 Gana tiene incluso algunos jugadores Nacidos, criados y formados Y de nacionalidad francesa Creo que uno de estos es Daniel Kofi Quiere El otro es el defensor El defensor lateral Que hoy no está Denis Odoi Son franceses Odoi juega para el club Brujas de Bélgica Son franceses Pero Juegan para la selección de Ghana En este caso Williams Si no estoy mal es nacido En España Iñaki Iñaki Su hermano juega para la roja Aquí está Kofi Daniel Kofi quiere Dejando la pelota atrás para Mohamed Abdul Salitsu Ahora Daniel Amartey Lo persigue Jaime Moreno Amartey que toca corto Se adelanta bien Salitsu Y la falta que termina siendo de Ariadner Smith Sobre Alidu Seidu Amartey Atrás con Mohamed Abdul Salitsu Kofi quiere Daniel Daniel Kofi quiere para Mensah Atrás van a ir en zona Presionando más Nicaragua Presionando más Al que Tiene la pelota En la selección De Ghana Abdul Isaku Que dejaba en corto La juega bien Y la gana Mohamed Kudus A Kudus No lo para nadie Y aquí está Kofi quiere Daniel Aunque me gustaría verlo Contra Henry Niño Por derecha La llegada por ese costado Puede ser para el perfil El zurdazo Y el guardameta Forbis Mandando la pelota Tiro de esquina De manera Magistral Lo exigió Alidu Seidu Con el zurdazo Que desvía bien El guardameta Nicaragüense Nuevamente Responde muy bien Forbis Cuando se le ha exigido Y Acevedo Atacaron de nuevo Por el costado Donde Acevedo Estaba más Más calmo El costado izquierdo El ataque Por el costado izquierdo De Ghana Lo hace más Por la derecha Abdul Fatahou Dentro del área El cabezazo de Amartey La chilena De Mohamed Abdul Salitsu Nuevamente La gana Todas por arriba Pero había previamente Una falta Si Y también hay un encontronazo Entre jugadores De la selección Nicaragüense Ahí termina chocando Medina Con Fletes Fletes Se lleva la peor parte El defensor Ya se puso en pie 53 minutos Ya Segundo tiempo Y saliendo Con la pelota Controlada Fletes Marvin Apresurado La termina regalando Y dividiendo La recupera Harold Medina Para Amner Acuña Se combinan Los recién ingresados Amner Que se manda al frente Sigue Acuña Amner Ya le cayó Por un 3 Que rápido Lo rodeaban Barrera Para izquierda Para Ari Amner Smith Contra Alidu Seidu La ganó Ari Amner Pelota dentro del área El cabezazo Y el primer tiro de esquina Para Nicaragua El cabezazo Defensivo de Daniel Orlando Pirates Orlando Pirates Los Piratas Titular de la selección De gana De gana para este amistoso Contra Nicaragua Bucari Pero estaba en fuera de juego A criterio El asistente Será a tiro libre Indirecto Para la selección De Nicaragua Si es que Estaba en posición Prohibida Pero muy poco Lo que se ha mostrado El día de hoy Bucari En este compromiso Todo Todo el peso Ofensivo Ha recaído En Kunz En el mismo Iñaki William Que llega A presionar Por ahí Ha aparecido Seidú Que se suma Al ataque Por los costados El defensor Con muy buena proyección Pero lo de Lo de Bucari Muy poco Muy poco Para suerte También de De nuestra selección Verdad De que No vino El día de hoy Muy enchufado El atacante De gana Barrera Se perfiló Intentó rematar Y le terminaron Cometiendo falta Juan Ramón Barrera Pérez Y estoy de acuerdo Con el señalamiento Que hacía Barrera Le pedía La cartulina En este caso Al árbitro central Y el primer Amonestado Es Segundo Amonestado Sí, segundo Es Idrisu Babá El número 21 Jugador que Milita en el Mallorca De la primera División Española Pero ahí Amaga Ahí Tenía que haber sacado El disparo ¡Fuego! No Le tocó un poquito más Un pasecito más Y ya 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 estaba Encima de él Y le cometía falta Y le cometía falta Idrisu Babá Es que no podés Octavio Tenés que Si te dan las chances Aquel disparo No te van a dejar Que controles Que te acomodes Que te tomes un café En este Es un fútbol muy rápido En el que juegan La mayoría de los seleccionados Ganeses Y está Harold Está Medina A mí me gustaría más Para El perfil De un derecho Sin embargo Va a ser un zurdo El que le pegue Al tiro libre A menos de que tengan Una jugada preparada Por la ubicación Me parece que van Directo al arco Y va Medina Va Harold Vamos Vamos Harold Vamos Nicaragua Vamos Medina Si 1-0 Gana La selección africana El zurdazo Resuena el defensor Resuena la barrera Será tiro de esquina Será tiro de esquina Será tiro de esquina Para Nicaragua Hay un desvío Y en la barrera Que se abre un poco La pelota Así no pasa Se desvía Y termina haciendo Tiro de esquina A ver Le señalan Acuña Y Medina Se va a tener que repetir Se va a tener que repetir El tiro de esquina No sé La desesperación Tenía todavía La mano sobre el balón O el balón estaba en movimiento Una de esas dos situaciones Ahí El balón tiene que estar Totalmente estacionado Es tiro de esquina Abner 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 Jonathan Acuña De pierna derecha El cabezazo De Jaime Moreno Y la pelota Y la pelota Acuña Aérea Pero a la hora de realizar El cabezazo No llevaba mucha contundencia Se va desviado La va a tratar de recuperar Pequeña mejoría Echa pelota Para Vidri Subaba Sigue Acevedo Que recupera Ariander Que adelanta Y ya está encima Adelanta la pelota Daniel Cofiquiere Falta de Coronel Dejó la pierna muy arriba Falta de Jason Coronel Sobre Daniel Cofiquiere Será tiro Tiempo 60 De tiempo corrido Gana 1 Nicaragua 0 Desde el minuto 35 La anotación Por parte De la selección de Ghana Y seguimos En todas nuestras plataformas Aparecemos como La Azul y Blanco Aparecemos en Facebook En Twitter Como La Azul y Blanco Nick Y en Instagram La Azul y Blanco Simplemente Hay que seguirnos En todas nuestras plataformas Para que se mantengan Informados De todo el acontecer De nuestra selección Nacional de fútbol Mayor masculino Estiro libre Se perfila De pierna derecha Daniel Cofiquiere No creo que vaya marco Octavio Tienes que tener Un buen cañón Y colocación Por eso jugaron en corto Kudus Mohamed Hacia la izquierda Con Mensah Gideon Mensah Y ahora Bukhari Bukhari Osman Bien Metió la pierna Quijano Este es para salir Con Barrera Que no pudo La perdió Barrera Cofiquiere Y después Una de más Quiere adornarla Quiere pensar Conduce Acevedo Oscar Para Medina Aquí está Harold No llegaba a presionar Idris Zubaba La tiene Jason Coronel Lo encuentra Y tiene que dejar Está boleándose la pelota La selección de Gana Está al frente En el marcador 1-0 Y adelanta Daniel Amartey Que buscó Y ganó aquí Bukhari Entrega el borde de la área Para Iñaki Williams Que se entra Será tiro de esquina ¿No? Es saque desde el arco Octavio Tenemos que jugar A otro ritmo Tenemos que Controlar y tocar Controlar Controlar Levantar la cabeza Mirar aquí No Aquí Jugar contra una selección Como Gana Cuando vos recibís el balón Ya tenés que saber Dónde está tu compañero Para solo reseccionarla Y entregarla No podés Si vos te pones a pensar Hasta que ya tenés La pelota en los pies Te llegan dos, tres marcas Y te la terminan quitando Forbis Cabecea a Ariadner Es mi busco a Jaime Moreno El que cabeceó primero Fue Idris Zubaba Ahí la tira de nuevo El 21 Baba Idris Zubaba Cortito con Osman Bukhari Y este que descarga Bien con Daniel Kofi quiere Adelanta la pelota Se da la vuelta Gana Y la va a tener Mohamed En cortito La tiene Iñaki Solo remate A Verco Gigantesco Enorme Si Enorme 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 Si Con la grandeza Con la grandeza De su tonelaje Del tonelaje Así de inmenso Luzió Forbis Atajando el remate De Iñaki Williams Muy buena La tapada Por parte de Forbis Que nuevamente Aparece Cuando se le exige No me gusta No me gusta Que seas tan mezquino Que bárbaro Que va El remate En surdazo Formídero No Esto no es de muy bueno Mira En la escuela Había regular Bueno Muy bueno Excelente Entonces La actuación Y es que esto Sobrepasa Lo excelente Es espectacular Al del Athletic Club De Bilbao Le ha Le ha arrebatado El que debió ser El 2 a 0 Ya tiene para contar Ya tiene para contar A sus A las próximas generaciones De Forbis Si Si Yo 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 Si A quemarropa Ahí Frente a frente Si Dentro del área No 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 En los 9 No En los 16 50 En los 5 50 Si Ahí 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 Le tapea Iñaki Williams A quemarropa Entonces Le terminé tapando La El disparo Al atacante Del Atlético De Bilbao Y después Estaba en posición Adelantada El otro jugador Ganés Que llegaba a buscar El remate Hay que decirlo Nicaragua Está perdiendo 0-1 Contragana Porque Douglas Forbi Así lo quiere Ya con 4 intervenciones Clarísimas De posición Prohibida Venía Jaime Moreno 1 a 0 Continúa el partido 20 minutos Del segundo Tiempo Saludos para Pedro Aburto Nuestro buen amigo Que nos envía La captura de pantalla Donde está viendo El partido Pedro Saludos Pedro Aburto Álvaro Cortés Saluda a Osman Arroja la estrada A Esdra Aquí está Dentro del área Bukari Bukari Se acomodó demasiado Desde el otro costado Seidú Le puede pegar de zurda Amaga Intenta buscar a Kudus Mete la pierna Coronel Desvió Mohamed Kudus Rebotó en Kudus Y será saque Desde el arco Para la selección De Nicaragua En 20 minutos Del segundo tiempo Seguimos 1-0 Pero esta Nicaragua Luce incluso mejor Que la del primer tiempo Sergio Saludón Claro que sí Cuando han tenido La pelota La idea es más clara Tocarla Tratar de ir al ataque Buscarlo Espacio No lo hicimos En la primera parte En este segundo tiempo Los dos cambios Que realizó Figueroa Si le han cambiado Un poco la cara A la selección nacional Y eso que todavía Nosotros estamos esperando A ver si le dan minutos En este caso a Bonilla Y Smith Completamente distinto A la presentación Que realizó Contra Surinam En Surinam pasó Desapercibido El día de hoy Ha estado incurriendo Ha estado incidiendo En el ataque Nicaragüense Y no le gusta Moreno El señalamiento Que le acaban de hacer Falta sobre El lateral derecho Alidu Seidu Con gol Al minuto 35 De Abdul Fatahou Isaku Está ganando La selección africana Pelota dentro del área Peligroso Iñaki Llegó Williams Se la dejaban a Williams Y la sacó Fletes La mandó A tiro de esquina Evitó complicaciones Marvin Fletes Es tiro de esquina Para la selección De Ghana Segundo partido De Williams Vistiendo la camiseta De las Estrellas Negras Por ahí Y miro a ver Miro a Hernández Uno de los jugadores De Nicaragua Se estaba quitando El chaleco Y en este caso es El 8 Jonathan Enrique Que ya está sin chaleco Pelota dentro del área El cabezazo Que termina siendo De Quijano La buscaba Pero no podía Harold Medina La recuperó La selección africana La tocó Alidu Seidu Para que la tenga Minsa Aquí está Gideon Minsa Correo Tito Y aquí está Mohamed Cruz No ha hecho De todo El cabezazo De Mohamed Adulce Salizu El defensor Que se había quedado En ataque Y que cabeceó A un Al lado de la cabaña Que defiende Forbi Ha hecho De todo Este Mohamed Tremendo Jugador Del Ajax Por ahí Mohamed Kudus Por ahí Me hacen llegar Fotos De De Nicaragüenses Que están En el estadio En este caso Una barra Que anda Exclusivamente De De la familia De De Josué Quijano Que están allá En España También Me hacen llegar Una foto De Milton Pérez Hermano de Héctor Pérez Que está Que está viendo El partido Precisamente Se lo está viendo Allá Está presente En el estadio Muchos aficionados Nicaragüenses Aquí está Mohamed Adelantando La pelota La selección De Gana Recupera En el Idris Zubaba En el círculo central Y ahora está Daniel Kofi Quiere Mandando la pelota Por izquierda Para Gideon Mensa Mensa Que puede centrar Amaga nada más Lo persigue Quijano Lo llega a presionar También a Yabner Smith Va con Daniel Kofi Quiere Este por el centro Con Mohamed Kudus Kudus De nuevo Para Daniel Kofi Quiere En zona defensiva Mohamed Abdul Salito Para Daniel Amartey 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 Que no encuentra el espacio Ahora si va con la pelota larga Buscando a Osman Bukari Le gana Bukari Aquí gano Sigue Osman Bukari 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 Demasiado lejos Demasiado lejos Era el intento De Osman Bukari Bukari Si que salió a jugar En este segundo tiempo Ya lo ha intentado En dos ocasiones Se va desviado Si Este disparo Y por ahí Miró a Moncada Que está recibiendo Viendo indicaciones Por parte del asistente técnico Preparándose El Chelongo El jugador del Walter Ferretti Para ingresar Al terreno de juego Entonces tendría que ser Uno del medio campo Tendría que ser O Barrera O Coronel Coronel es El jugador Que se Que se dedica más A la recuperación El que queda más Centralizado A la hora de que Nicaragua Tiene la pelota Tanto Medina Como Barrera Pueden ir más Al ataque Coronel Se queda más Estacionado Cuando miramos Las redes sociales De nuestra selección Nacional Se equivocó La selección De Nicaragua Y se la regalaban A Kudus Mohamed La recuperó La selección Africana Y tocaba atrás Abdul Fatawu Isaku Ahora Mohamed Abdul Salitsu Con toque vertical Para Daniel Y este con Mensa Que mete centro Desvía a Quijano Mensa Que recentra Pelota en el área Aquí esto es Mambucari Amaga Bucari Desde atrás Le puede pegar Lo sujetaban ahí Y la ganó Barrera Juan Ramón Barrera para Amner Acuña Que la complica Se le escapaba la pelota El árbitro deja Seguir Van a buscar a Barrera Intentaba llegar Moreno El que ganó Y controló Fue Amartey Y ahora Mohamed Abdul Salitsu De nuevo para Daniel Amartey Y Fatawu Como que le ha bajado Un poco la revolución Octavio Tienen más controlado Ya lo tiene Han jugado más por acá También Ese es el otro aspecto Por izquierda Daniel Que buena pelota Para Mensa Centro Y el cierre De Iñaki Williams Se ve Interrumpido Ahí Por la defensa Pinolera Por la defensa Nicaragüense Aquí está Me queda en mi duda Para mí que era Tiro de esquina No No, no, no No hay nadie De que la toque Es mala definición Por parte de Iñaki Williams Vos te esperaba Este 0-1 Hasta este minuto Esperabas que Nicaragua Se viera más abajo En el marcador No Yo te lo dije Antes que comien Es que Yo no digo las cosas Hasta que ya ocurrieron Dije Antes que comenzara Si no es un empate Una derrota Por la mínima No Será una Por el once Entonces se va a ir Barrera Va a ingresar Bonilla En la selección De Nicaragua Se va a ir Barrera Va a ingresar Bonilla Y por ahí Se prepara también El Chelom Moncada Te dije Hasta el momento Nicaragua Puede optar En el empate Que yo dije Que iba a ser Con goles Y el otro Que va a retirarse Del compromiso Va a ser Ariane Smith Para darle chance A Moncada Entonces Moncada Va a ocupar El medio campo Barrera Le deja el espacio Y Bonilla Va a tener que jugar Ahora Por el costado Izquierdo A ver si Si puede desequilibrar Si ganamos Por ahí Una pelota Y aprovechamos La velocidad Que puede tener El oriundo De Granada Con el hecho Ingresó Jonathan Ezequiel Moncada Que me parece Desde hace rato Está pidiendo Más minutos En esta selección Aquí está Daniel Mandando la pelota Al frente El cabezazo oportuno De Quijano Ya tocó Moncada Jonathan Daniel Quijano Cofi quiere Cofi quiere Ahora que está Controlando la pelota Mensa Cofi quiere Se combina Con Iñaki William Cofi quiere Que la pierde La gana Moncada Pelea y mete Con fuerza La pierna Abdul Andulfo Dentro del área El rechazo Sin quererlo Casi De Coronel Y después Medina Que la manda Cualquier parte Para que llegue Daniel Amarte Y Trisubaba Otra vez Amarte Gana presiona Gana No nos deja salir No nos deja controlar La pelota No asfixia Sin embargo Parado Bien tácticamente Hasta el momento La selección de Nicaragua Ha evitado Que le marquen Más goles Y por ahí Los compañeros Que están Realizando todavía Un poco de calentamiento Explaudiendo Ahí la labor Defensiva En este caso De Cristian Gutiérrez Aquí está Cofi Quiere Metía el cuerpo Coronel Intentó ganar Pero no pudo Coronel Yo Habría mantenido En la cancha Ariadner Y retiro Me parece A Moreno A Moreno Yo retiraba a Moreno Y dejaba A Ariadner En cancha Pero Ariadner Se vio mejor En este partido Por el costado Y no jugando Como centro delantero Y podés arrancar De izquierda Lo tirás por ahí De pronto Partiendo hacia el centro Pelota en el área Cabecea Moncada Buscaba aquí Gana Llega A Kofi Quiere Daniel Manda por derecha Para Abdul Fatawi Fatawi al área Y el guardameta Atento Que gran partido De Douglas Que gran partido Enhoras Forbis La actuación Que ha Realizado el guardameta De Real Esteli Por él no Estamos más Abajo en el marcador Vaya Medina Harold En cortito A retroceder la pelota Y jugarla a Cebedo Ahora Coronel Jason Con Moncada Jonathan Y adelantándose Está Christian Gutiérrez Gutiérrez Con el toque vertical La pelea ahí Y la terminaba perdiendo Byron Bonilla Le quedaba Lo intentaban derribar Por él Enorme Solito Para el remate De Zulva Mohamed Y otra vez El guardameta Forbis Que se golpea La rodilla Se tiró De rodillas Haciendo El Cristo Salvador Y así Luciste Forbis Cristo Salvador 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 El que debió ser El 2-0 Como se origina La jugada Por parte De Gana Le roban La pelota A Bonilla En el medio campo Toman mal parada Defensivamente A nuestra selección Le filtran El balón En este caso A Kudus Que lo ha intentado Que ha sido El mejor de Gana En todo el partido Sin embargo El mejor de Nicaragua Apareció Para evitar nuevamente La caída de su marco Tal vez la manera En como lo evita No fue la mejor No fue la manera Más técnica Pero Termina cumpliendo Con mandar la pelota Al tiro de esquina Tiene que ser atendido Se golpea la rodilla El guardameta Nicaragüense Y por eso La tensión Así que con calma Y aprovechan Los jugadores Tanto Para rehidratarse Tanto nicaragüenses Como ganeses Y recordar Que con los super packs De claro Todo incluido Tenés redes sociales Ilimitadas Spotify Youtube Lo puedes adquirir En el punto de venta Más cercano Porque Claro Tiene el mejor internet En toda Nicaragua Y por supuesto Claro Es patrocinador exclusivo De nuestra selección nacional Regresa Adelanta la pelota Bajaba con el pecho Y la terminaba perdiendo Osman Bukhari Recuperó Harold Medina Adelantó Y la tiene ya Moncada Cortito para Harold Medina con Quijano Quijano que va a buscar Adelante Moreno Parecía mano Idris Subaba Que la adelante Entrega por derecha Para Abdul Fatahou Desde atrás Ganándola Daniel Amartey Aquí estaba Controlándola ya La selección De gana Con Idris Subaba Hay que decirlo El buen estado De forma En el que anda Jason Coronel Corrió todo el partido Contra Surinam Y en este partido Contra gana No ha parado De correr De marcar De tratar De achicar Espacio Que a veces Se ve superado Por la crupulencia De los ganeses O por la velocidad También Mire que se levantó Alger López A calentar Ahí está Parece que Que está mostrando O sigue todavía Con Dolores En este caso Forbis Si hay que tenerlo listo Por cualquier Momento Por si las moscas Mensa Para Daniel Aquí está Kofi En cortito Mohamed Abdul Salizu Mohamed Abdul Para Daniel Kofi Quiere En cortito Osman Bukari Y ahora Shideon Mensa Atrás Con Mohamed Abdul Salizu Daniel Amartey Daniel que se adelanta Cerca tiene Idris Subaba Prefiere adelantar La pelota Lo hizo demasiado largo La recuperó Y la ganó Mohamed Kudos Que nadie lo para Mohamed por izquierda Iñaki 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 Mohamed Desde atrás El rebote Daniel Kofi Quiere Se jugó El pego Razante Pero a un lado De la cabaña De Forbis Pero cumplió En este caso Coronel Con Llegar a presionar A evitar De que pateara Con tranquilidad La barrida Obliga Que el atacante De gana Saque un disparo Y que se vaya De desviado No nos dejan salir Octavio La presión Que ejerce Gana Sobre Nuestro combinado Es asfixiante Y la jugada anterior Se origina Por un exceso De confianza De Gutiérrez Que quiere entregar La pelota Por el centro No lo haga Hacia el centro Chiquito Por ahí Si la perdemos Nos pueden agarrar Y nos clavan El segundo Entreguémosla a la segura No arriesguemos de más Gutiérrez Y ahora Medina La terminaba perdiendo Intentó Pero no pudo recuperar Quejano Parecía falta De Daniel Pedían mano Y es mano Efectivamente De Daniel Kofi Quiere Estiro libre Indirecto Para Nicaragua Aquí puede ser A balón detenido Y Odo No le gusta para nada Este resultado Al estratega Aganes Que lo veo inquieto Ahí en el banquillo Dando Por ahí Un par de orientaciones Cristian Gutiérrez Para ejecutar El tiro libre No va a hacer cambio La selección de gano Aparentemente no Gutiérrez Que buscaba a Moreno El cabezazo Termina siendo defensivo Idris Subaba Que no puede Ganaba Y adelantaba La pelota bien Alidu Seidú Seidú Que manda al frente Para que corra Y gane Mohamed Kudus Aquí está Mohamed Se mueve Iñaki Ya lo buscaron A Williams Aquí está Iñaki Sigue Williams Lo obligan a retroceder Metía la pierna Desviaba Jonathan Moncada Rebotaba Iñaki Williams Es por ello Saque desde el costado Para Nicaragua La tira Moncada Que la calienta demasiado Pero da bien la vuelta Sigue Moncada Cortito con Medina Harold Eso es Hay que tocar de primera Cristian Gutiérrez Y ahora Quijano Estamos en la recta final Del partido Quijano Que va a buscar a Jonathan Moncada De primera Buscó Intentó con Bonilla Bonilla Que la adelantó Pero se le terminó Yendo la pelota muy larga La tiene Mensa Que bien Que da la vuelta Sigue Mensa ¿Sabes quién se prepara? Olé Paquirri ¿Sabes quién se prepara? Octavio Para ingresar Cartulina María Para un jugador nicaragüense Nada más Y nada menos El más veterano El más veterano De la selección de gana El que ya fue referente Y que ahora está quemando Sus últimos cartuchos Te lo digo André André Ayebu Sí Exactamente Y ahí va Va a ingresar el 10 Entonces todavía Y por ahí El respeto Que le tienen En este caso Al número 10 Que se quitó La cinta De capitán Daniele Amartey Y le dice Tomá Esta la tenés que portar Vos Ya ingresó Entonces El jugador Número 10 André Ayebu Que milita En la primera división De Qatar Todavía Le van a dar Los últimos minutos Se va a producir Otro cambio También En este caso 21 por 10 Ya te digo Quién El otro Que ingresa Al terreno De juego Se fue El número 7 Se fue El autor Del gol Abdul Fatahui Izabu Ingresó Con el número 24 Ramford Coning Que ingresó Al final Lo tenés Hay dos Modificaciones En la selección De Ghana Gutiérrez Cristian Al frente Con Jonathan Moncada Que ya la perdió En cortito Iñaki Williams Mohamed Cudos Que no pudo Ganó Ahora el Medina Buena pelota No La terminó ganando Intentó conectar Con Bonilla Interceptó bien Mensa Se apresuró Se apresuró En este caso Medina Y se termina Equivocando A la hora De tomar La decisión Tenía que ser Un pelotazo Aéreo No Rasante Así le facilitas Las cosas A los defensores Ganeses Que terminaron Apoderándose Y ahora Nicaragua Se quiere Se quiere Soltar En estos últimos Minutos Quiere ir Hacia el frente Cometió Falta Moreno Mucho mejor En la segunda parte Del partido De la selección Nicaragüense Daniel Kofi Quiere Dejándola atrás Para Daniel Amartey Y ahora juega Mohamed Abdul Salitsu Aquí está Mohamed Abdul Lo presiona Jaime Moreno Buscó al recién ingresado André Ayehu Y después Daniel Kofi Quiere Amartey De nuevo Con André Ayehu Kofi Quiere Daniel Kofi En el borde Del área Ahí la vaca Osman Bukari Para Iñaki Williams Centro Recentro El remate El Urco Fuera de juego De Mohamed Kudus Mohamed Kudus Estaba en posición Fuera de juego Hay un encontronazo Entre Defensor Y guardameta Kudus Que lo ha intentado Todavía no Octavio Estamos a 6 minutos De que finalice Este compromiso Inteligente En este caso Como le bajan La pelota Así claramente Fuera de juego Desde ahí Ya estaban Fuera Desde antes Desde antes Cuando le bajan El balón Cuando le pivotean El balón Para que Iñaki Williams controle Y este ya mete el pase Y ya estaban En posición Prohibida Y después El encontronazo Entre Acevedo Y el guardameta Forbis Soy Más Nica Que el Pinol Me siento Más Nica Que el Pinol Y claro Que voy Que voy Con mi selección Claro Que voy Con la Azul y Blanco Síguenos En Facebook La Azul y Blanco Oficial En Instagram O en Twitter La Azul y Blanco Nick En Twitter Es la Azul y Blanco Blanco Nick Y en Instagram La Azul y Blanco Pero por el fútbol Que ha exhibido Mohamed Kudus Y siendo Lo más Lo más justo posible Por el fútbol Que ha exhibido Mohamed Kudus Si alguien En este partido Merece un gol Es el 20 De la selección De gana Si el jugador Del Ajax No Y no es que le vaya A los africanos Y no es que le vaya A los africanos No es que le va a hacer Matamama Porque después van a decir Octavio estaba a favor Estaba en contra En la Azul y Blanco A ley y conciencia Como decimos De los más destacados Octavio Si alguien merece un gol En este partido Es el 20 Sí De las estrellas negras Que seguramente Va a brillar También en el mundial Porque sí Tiene mucho fútbol Fútbol Mohamed Kudus Se va a venir otro cambio Por parte De la selección Ganese En este caso Se va a retirar El número 19 Va a ingresar El 27 Antoine Seminjo Y se retira Iñaki Williams Se va entonces El jugador Del Atlético De Bilbao Se retira Un atacante Posición por posición Y también hay Un par de cambios En la selección De Nicaragua Ingresó el número 20 En este caso Ingresó Melvin Hernández Se retiró Gutiérrez Este cambio Se dio también Ante Está cansadísimo Cristian Sí Ante la selección De Surinam Y el otro Que se prepara Para ingresar Los últimos minutos Es García Y se va a retirar Moreno Que aplaude ahí Al público presente En el estadio El Orca Vaya Henry Que usted La más grande Demostración De que Aunque Sea pequeño Uno en grande Sueña Aquí está La pelota Que la buscaba Moncada Salió bien El arquero Richard Ofori Para quedarse Con la pelota Ahora más adelantado Bayron Bonilla Presionando ahí La salida De Mohamed Abdul Salitsu Que deja para el Guardameta Richard Ofori Este Abriendo más Y extendiendo más La pelota Hacia la derecha Donde está Daniel Amartey Kudus Mohamed Kudus Que va a ir Por el otro costado Ahí saliendo está Alidu Seidu Tendremos Declaraciones De los protagonistas Después Después del partido Escucharemos A nuestros Orgullo Orgullo De Nicaragua Aquí está Jonathan Moncada Harold Medina Se la robó Andrea Yewu La buscaba Bukari Ganó Marvin atrás Fletes Fletes que toca Para Medina De primera Con Acevedo La derecha De Acevedo No le sirve Del todo Se termina equivocando Y nos complica Octavio Kudus Le queda Bukari Bukari Osman Ahora El recién ingresado Semenyo Antoine Semenyo No pudo No pudo Perforar la cabaña De Douglas Forbis Recordá que ya están a la venta Los uniformes de nuestra selección nacional Nos pueden encontrar ahí en la tienda De souvenir que hay en el estadio nacional Denis Martínez Y nuevamente Forbis aparece para evitar la caída de su marco Aunque hay que decirlo El disparo iba al muñeco Iba de frente Donde estaba el guardameta Que después ahí Se resiente un poco Saca Forbis ¿A quién te gustaría escuchar De nuestra selección nacional Para la Para la conferencia? Acevedo Moncada La juega demasiado Le robaron la pelota Y viene Bukari Bukari Gran recorte Remate al arco Tapó Marvin No puede No puede Barría Marvin Y mandaba a tiro de esquina Salvando No podés perder una pelota en el medio campo No podés abusar de la conducción en esa área Te quedas pidiendo una falta La cual el árbitro no te termina concediendo Te toman mal parado Obligas a que los defensores vayan a la desesperación Ahí va riéndose para evitar un tiro Kofi quiere en el área Forbis que no puede Y saca a Acevedo La busca Amner Acuña que la pierde Ganó Alidu Seidu Y bien metiendo la pierna después Harold Medina Para sacar la pelota Por un costado de la cancha Estamos En los últimos segundos Recuerde tendremos Conferencia de prensa Al finalizar este compromiso Tendremos reacciones Declaraciones De los seleccionados nicaragüenses Alidu Seidu En el área Andrea Yewu ¡El remate! Mohamed Kudus Lo tuvo nuevamente Pero no pudo No pudo el 20 Se lamenta Sí Se lamenta Que no caiga Que no caiga Buscaba su gol Y había Había un pequeño contacto Por parte de Andrea Yewu En el primer poste Le caía la pelota En este caso Al 20 Que es el que lo Lo ha buscado Y que ya decía Octavio Que se lo merecía el gol Sin embargo Su disparo Se fue Por un costado ¿Cuántos minutos Van a agregar Para este segundo tiempo? Cuidado Así que Nicaragua Se puede animar En ir al ataque García Que deja atrás Para que la juegue Y me gusta La indicación De Figueroa A García Que le dijo Para allá Para allá Atacar García Que se apoya En Marvin Fletes A Yewu Que robaba García Que mete la pierna André A Yewu El veterano Jugador De la selección Nacional de Ghana Se juegan Dos Minutos De los Agregados Por el árbitro Alidu Seidu Y el guarda Richard Ofori La pide Mohamed Salitsu Mohamed Abdul Salitsu Presionaba Jonathan Moncada Richard Fori Y ahora Daniela Maratei Congelando El balón Nada más Ya La selección De Ghana Esperando El silbatazo Final Busca Busca Semillo Alcanza Rechazarla Hernández La recupera La selección Africana Aquí puede ser En el borde De la Ahora Si Kubus Mohamed Que no pudo Y este Podría ser La última Ocasión Que tenga Gana En este Compromiso Ya llevamos Dos minutos Por aquí Puede finalizar El compromiso Y todavía Se van a realizar Un par de Cambios Ya para Estos cambios Ya son Para finiquitar El tiempo Para decir Hasta acá No más Se va a retirar Entonces Kudus Para recibir La ovación De los aficionados Y también Se va a retirar Bacari Dos de los jugadores Más habilidosos Que dejan El terreno De juego Ingresa Daniel Afrijay Ya tengo Quién es El otro Que ingresa También Ahí está La última Estuvo Kudus Que por supuesto Lo vamos a ver En el próximo Mundial de Qatar 2022 Hernández No alcanza Bonilla Le quedó A Daniel Amarty Rechaza Ofori Richard Acevedo Que cabecera Hacia abajo Amarty Que deja correr La pelota Daniel Llega a presionar Henry García El sil Posición adelantada Al atacante Nicaragüense Ya jugó rápido Si la selección Ganesa Alidu Seidu Atrás con Daniel Amarty Ofori Richard Ofori Le robó Harold Pegale Medina Pegale Uy el bombazo Pero ya tenía encima A Daniel Para los que esperaban Que nuestra selección Se fuese goleada Octavio El silbatazo Final Señoras y señores Nicaragua Ha dado Un buen partido Con gol De Abdul Fartabu Isaku Jugador del Sporting De Lisboa De Portugal La selección La selección De Ghana Vence a Nicaragua 1-0 En este segundo Partido amistoso De la selección Pirolera En tierras Europeas Y por ahí Mirábamos a Henry Niño Que llega a saludar A sus compañeros Y a la selección Rival No lo vimos En acción A Henry Niño Y te lo decía Para los que esperaban Goleada No, 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 no Lamento decepcionarnos 0-1 Fue el resultado Fatahua Al minuto 35 Anotó el único gol Del compromiso Gran actuación Por parte de nuestra selección Por ahí Destacaron unos que otros Por supuesto El guardameta En esta ocasión Forbis Que evitó En par de ocasiones Odo El estratega De la selección Ganesa Por ahí lo mirábamos Saludando Ado Ado Saludando Al combinado Nacional Que también saluda A los aficionados Nicaragüenses Que se hicieron Presentes En el estadio El reconocimiento Para la buena cantidad De aficionados Nicas Que estaban ahí Presentes Saludan A los que están Por el centro Y también Por el costado sur El costado norte Vamos a ir preparando Recordemos De que Vamos a tener Una pequeña Una pequeña conferencia De prensa Y habrá reacciones Seguramente En una zona Mixta Que ha sido colocada En el estadio Allá en la ciudad De Lorca España Donde Nicaragua Ha dado una buena exhibición Ha mostrado Sin lugar a dudas Un mejor orden Táctico Con mayor concentración En este caso El gol que le anotan A Nicaragua No es por falta De concentración Hay que decirle Una genialidad Por parte del atacante Moreno Que llega A saludar A los aficionados Bueno Moreno le conoce Mucho en España Residió Jugó Mucho tiempo Allá en España Y aquí lo vemos Que hay muchos Aficionados Español Hay un buen grupo De aficionados Españoles Las características físicas Así lo Evidencia Que han saludado También ahí A Jaime Moreno Una buena parte De estos jugadores Estarán En el Mundial De Qatar Por no decirlo La mayoría Sí Mientras Las vemos ahí Al seleccionado De Gana Se va respirando Ya a los vestidores Y el equipo Pinolero Marvin Fletes Aprovechan algunos jugadores Como Melvin Hernández Y el más demandado Es Iñaki Williams Alguien había Le había pedido La camiseta Están Buscando El intercambio De camiseta Con Iñaki Williams Este va El que se lleva Los reflectores Por los Dos partidos Amistosos Vistiendo la camiseta De la selección De Gana Y ese diseño Y ese diseño Será el que muestren Será su Su segunda camiseta Para el Mundial De Qatar 2022 El primero será Color blanco Y por ahí Barrera tomándose La selfie Con algunos Aficionados Vamos a esperar Se va Smith A mí me ha gustado El ambiente Que se ha visto Acá en este estadio Vamos a ver Los números De este compromiso Este los voy a dar A conocer A ver Dos disparos Por parte De la selección Nacional Catorce de Gana Cero disparos A gol Siete De los africanos Diez faltas Cometieron los Nica Dos se los ganese Dos tiros de esquina Para nuestra Azul y Blanco Ocho para las Estrellas Negras Dos posiciones Adelantadas Cada uno Una cartulina María Para la Azul y Blanco Y dos Para el equipo De Gana No hubo Cartulina roja Esos son Los números Oficiales De este compromiso Recuerde que También estamos En las plataformas De redes sociales En Facebook La Azul y Blanco Oficial Me dicen De que En Twitter La Azul y Blanco Ni Y en Instagram La Azul y Blanco Me dicen De que La mamá Y familiares De Jaime Moreno Están en el estadio Seguramente Estaba saludando A ellos Gracias Gracias por la información Iñaki Williams La gran figura De este seleccionado Nacional Todavía tiene chance De participar En la rifa De la camiseta Participa Y gana Una camiseta Sí de la nueva Arroba Liga Primera Es la etiqueta Participa De la indumentaria De la indumentaria Nueva De la Azul y Blanco Una camiseta Oficial Indumentaria De la selección Nacional De la marca Queuca Encuentra 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 En el estadio Nacional de Béisbol Dennis Martínez En Managua Y contiguo A la laguna De Tizcapa O a la par De la Universidad Nacional De Ingeniería Este era Mohamed Kudus El que lo intentó La mayor cantidad De veces Octavio En este Compromiso Este es La jugada Del gol El disparo Por parte Abdul Fatawu Isaku Isaku Hay un pequeño Desvío ahí En Coronel Pero hay que decirlo Esa pelota Llevaba veneno Llevaba dirección A Marco La celebración De los ganeses Con el único gol Del compromiso Kudus Fue un dolor De cabeza Lo intentó Por un costado Pero el otro No pudo En esta miramos A Bakari Que sacaba Un centro El cual era Controlado Por Forbis Ya para la segunda Parte Aquí una salida Por parte Del guardameta Que era anticipado Sin embargo El cabezazo En esta ocasión De Mohamed Abdul Se iba por arriba De la cabaña Se lo perdía En los ganeses Iba a tener Par de intervenciones El guardameta Nicaragüense Como esta Que vemos Negándole A Alidu Seidú Negándole El chance De gol Iba a seguir Intentando Gana Una mala salida Por parte De Nicaragua Y esta Pero iba a intentar Pero no podía No podía Vencer al guardameta Nicaragüense Nuevamente Gana Llegaba Ya en los últimos minutos Este entró De cambio Anthony Nicaragüense Darle a la selección De la selección De Nicaragua Y así Va a finalizar El encuentro Con victoria Regresarán Este partido Partido De la selección De la selección De la selección Y así De la selección ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!